bueno bien mi gente verdad que los ratones les gusta el peligro así que estamos por aquí miren cómo llegó ese ratón por ahí a robarse la purina a canela miren cómo está metido en ese hoyo es lo que va a agarrar es va a subir por ahí mírenlo ahí miren 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 canela se movió ustedes saben que canela siempre la liberamos aquí en el criadero la soltamos para que haga todo su desorden pero no se movió y ese animal lo que está bien es verdad que hay ratones que les gusta el peligro y se movió a los ratones le gusta el peligro bueno así que estamos por aquí en el criadero mi gente hoy vamos a alimentar lo que son los peces y aparte de eso vamos a agarrar y vamos a mostrarle la última tortuga de aquí del criadero bueno tenía muchos que no le mostraba lo que era la tortuga tenemos una tortuga verde por aquí bien chula y bien interesante así es que estamos miren cómo llegó ese animal de ese de ese ratón es la que haya ratones que les gusta el peligro eso es lo que yo digo bueno qué cantidad de comida estamos gastando últimamente aquí en el criadero normalmente bueno miren aquí normalmente tratamos estamos gastando alrededor como de 15 libros más o menos de alimentos déjenme llamar yo mal para que me siga grabando en lo que en lo que seguimos por aquí echándole comida a los peces déjame yo mal ve aquí para continuar a grabar un vídeo para que me siente fácil yo mal está bien el criadero bueno que estamos haciendo aquí también una cosita que le quería mostrar el proyecto que estamos haciendo aquí en el proyecto aparte de eso cómo va todo del proyecto mirenlo aquí el proyecto lo tenemos para londa yo se lo dije que la cosa está un poquito difícil la casa no está fácil mientras tanto puede ser que en enero empecemos no la llamar si no entra una vuelta bendita y sagrada los acuarios para acá vamos a agarrar y vamos a poner los acuarios de este lado tenemos un nuevo vídeo legendario que queremos aparte de eso mostrárselo porque vamos a reproducir ahí mientras tanto así es con el criadero bueno vámonos ya de aquí allá leí de su buen brechón esto es un camarón bueno vamos a trabajar vamos a mostrarle los gustos vamos a ver si puedo agarrar alguno de los guppis así es que vamos por aquí tenemos aquí que vamos vamos a agarrar bueno de este lado tenemos unos guppis fresitas que la tenemos preñada y miren la violeta esa guppi esa mítica guppi que queremos agarrar y reproducir por aquí bueno ya tenemos en alta reproducción hay pero los machos no están metidos solo quito yo mal ya están metidos salud quito están ahí atrás bueno vamos a echarle de una vez el alimento este es un alimento granulado ahí que lo tenemos bien pequeñito ahí le echamos a los tetras también de este lado le echamos a los coltis y tú vende una vez estoy tirando la noche a la vez vamos para acá vamos para este lado bueno así que estamos por aquí alimentando los peces bueno ya ustedes saben que ha pasado con ya ustedes saben que ha pasado con lo del proyecto lo vamos a continuar en enero por ahí porque si no entra una vuelta hay que recordar algo que e al yo mal hay que darle el doble el meteoro también hay que darle el doble entonces estamos aquí bueno una persona me dijo que yo podía hacer esto con la cámara vamos a ver vamos a ver si es cierto que se puede hacer esto con la cámara vamos a ver vamos a ver me dijo que yo podía hacer esto con la cámara y que la cámara vamos a ver si es cierto y aquí vamos ah 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 La Cámara de la Cámara 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 Vamos a ver si llega por su bola, el esta asustado pero siempre tiene confianza, los coyes que siempre están como loquitos, mira como esta, el pequeño inyecto aceite de avión, ven para acá, ven para acá, ahí está, ahí te dejamos tu bombolón, sigue comiendo ahí, mira como está ahí, mira como está animando la garra, seguimos por aquí, va alimentando los peces, estamos comiendo aquí, vamos a ver este estante, voy a poder alimentar, bueno, este estante de aquí, tenemos que hacerle también mucho comida, así que estamos aquí en el friadero, bueno, eso era, muchas personas me preguntaban por el proyecto, que estaba pasando con el proyecto, ustedes saben a veces la cosa se complica, bueno, gastamos más del presupuesto, de lo que esperábamos en el proyecto, el proyecto se va a continuar más, en el 2023, 2023 viene bonito, lo importante de esto es que estamos vivos, llenos de salud, según nosotros, porque casi nos chequeamos, el médico llamar, cuando viene a ver uno no sabe, pero, las cosas son así, a veces los proyectos así se paran, pero lo interesante es que estamos contentos, hay muchos peces tetra, en el criadero, estamos full, orgulloso de ser de aquí, del tamarindo adentro, carretera mella, y así es que estamos, vamos a seguir, por cierto, muchos me preguntaban, que ha pasado con el bagre, y el bagre, no me gusta ese perro de comunal, yo mal, esta vez que es cibernético, un nuevo tipo me hizo un cuento, dije que un bagre le mordió la espalda, yo dije esa mordida que tu tienes ahí el lepardo, un pescador que vendía pescado en una pescadería, ah, eso fue un bagre, pero que bagre fue ese, yo mal, ese es hablador, lengua larga, lengua larga, como le dicen aquí, pero hay gente es hablador, un rato, bueno, vamos allá, del agua, vamos a mostrarle a leonardo, miren a leonardo allá donde está soleándose, soleándose, no, refrescándose, miren al señor leonardo, leonardo dime a ver que lo que, como va todo por allá, está buscando tortuga, vamos a ver, cuidado si ese animal, ese animal submarino, me muerde, oye, mucho me preguntaba, mm oye, no me metí con javier? miren, 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 como llegó el tipo de cuente y por qué se va no me lo esperaba como como el lengua larga y se me llevo un pedazo de y se me lleva un pedazo de piel bueno mi gente así es que estamos por aquí por el criadero le mostré cómo estaban nuestras vuestras tortuguitas verdes bueno así que está el proyecto viene 2023 2023 sería un año bien bonito ustedes saben que vienen muchas cosas como activo con lo beta verdad mucha producción vienen temas nuevos varias cosas bien chulo aquí en el canal si eres nuevo y no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal y puedes regalarme celaya y eso no hay nada y eso está bonito se ve cuando uno le da like frente hasta los bombillos hasta luego bye bye